Oración de la mañana Martes 17 de septiembre de 2024 Señor mío y Dios mío te alabo y te bendigo por este nuevo día que me das por tu amor inmenso y por tu misericordia Abro mis ojos y lo primero que hago es agradecerte todo lo que me has dado pero enseguida me asaltan pensamientos resentimientos complejos y sé que se hacen presentes en mí hoy porque traigo heridas desde mi niñez porque no he sanado mi corazón por eso te suplico que en este momento con tu fuerza poderosa entres a los más profundo de mi corazón y los sanes porque no quiero estar atado al pasado sino estar abierto al tiempo por venir en total disponibilidad y alegría no quiero estar dominado por mis heridas y mis miedos sino vivir alegre con gozo y con seguridad de tu vida en mí mi vida está en tus manos y confío en todo lo que tú haces para mí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.